La semana que nos deja ha estado protagonizada por una polémica. Francisco Rivera Ordóñez publicó en redes sociales una foto en la que se le podía ver toreando una becerra con su hija Carmen, de cinco meses, en brazos. Yo lo viví con mi padre, mi padre con mi abuelo, mi madre con mi abuelo, yo con mis dos hijas. La foto dio la vuelta al mundo y las redes sociales se llenaron de mensajes. Tanto que hasta intervino el defensor del menor de Sevilla. El torero fue llamado a declarar, aunque finalmente el caso ha quedado archivado. No voy a tomar ninguna medida porque no veo ningún indicio de que mi hija corría ni el más mínimo peligro. Vale, vale, vale. Lo normal, porque luego mi hija no corrió ningún mínimo peligro jamás. Y de niños y bebés seguimos hablando porque una de las noticias de la semana ha sido el anuncio de que Alessandro Lecchio y María Palacios van a ser padres después de 17 años de relación. Tras varios años intentando que llegara el niño, casi habían perdido la esperanza. Anne y Gartiburu está feliz por su embarazo. La presentadora es madre de dos niñas adoptadas y cree que la llegada de su tercer hijo va a ser tan especial como lo fueron sus dos hijas. Además, ya sabe que va a ser un niño. Sí, 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 contenta de estar así, sea lo que sea. Parece que a Raquel Sánchez Silva no hay nada ni nadie que le amargue la feliz etapa que está viviendo como mamá. Ni siquiera sus encuentros con la familia Biondo en los tribunales. Sabéis que no hablo de ese tema, pero es que hay tantas cosas bonitas de las que hablar que no he hablado nunca, no voy a hablar ahora. Menos ahora, que ya estoy en otra etapa completamente diferente. Kendall Jenner, el ángel de Victoria's Secret, levantó una gran expectación a su llegada al flagship store de Mango, donde esperaban decenas de admiradores deseosos de ver y fotografiarse junto a la hermanastra de las Kardashian. No defraudó y conquistó Barcelona en una noche en la que lució una minifalda desflecada y crop top, todo ello en negro. Y vista y no vista fue la visita del actor Will Smith, quien vino a presentar su última película La verdad duele. La estrella no dudó en dedicar toda su atención a sus innumerables fans, a quienes firmó autógrafos y con los que se hizo a los habituales selfies. Y para cerrar esta semana, acabamos de conocer que la infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados desde el próximo 9 de febrero. La Audiencia Provincial de Baleares rechaza aplicar la doctrina botín y será juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el marco de la investigación por el caso NOS.